¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, camaradas? Espero que todos estén muy bien. Así que el día de hoy te voy a enseñar cómo cambiar tu emblema de tu crick mediante la página de mi social club. Así es, así como yo lo tengo yo, les voy a mostrar aquí en la mesita que tengo una imagen, esto ya lo conocen, en la parte de la pared también, ahí. Ahí ustedes pueden ver, esto lo van a ver en el garaje de la última actualización que hubo de los Santos Tuners, lo van a encontrar así. Así es, así que presta mucha atención, quédate hasta el final del video, no te saltes, míralo completo, de repente dura un poquito más, pero así lo vas a entender y voy a ser muy bien explicado. ¡Bien, camarada! Así que, por favor, te invito a que te suscribas, me regales un like y comparte si en caso te funcione este video, porque sí te va a funcionar. Así que, camarada, acompáñame, vamos a cambiar un emblema nuevo que voy a hacer yo y les voy a mostrar cómo. Así que, ¡vamos para allá! Bien, ya estando aquí, esta es la página, lo voy a dejar en la descripción del canal, enlace directo. Nosotros vamos a elegir cualquier emblema que nos gusten. Tenemos bastante, son como 156 páginas. Ustedes van a elegir cualquiera. Yo, en este caso, yo ya encontré uno. Le voy a dar en clic. Esperamos que cargue. Le damos en copy. Aquí, aquí, en este cuadrito negro. Una vez copiado, nos dirigimos a la página de Social Club. Estando en la página de Social Club, nos vamos a ir donde dicen mis crics. Esperamos que cargue. Nos vamos al nombre de nuestro clic. Nos vamos aquí, en editar. Y estando aquí, vamos a poner empezar de cero. Ojo, de cero. Bien, esto tiene que estar en blanco. Como ustedes pueden ver, aquí solo podemos poner 10 crics. Solo 10. Si en caso tienes yendo, tienes que borrar uno de ellos. Para poner, en este caso, elegir un nuevo clic. Bien. Le vamos a dar aquí en inspeccionar. Le vamos a dar console. En la parte de aquí abajo. Pegar. Le necesitamos hasta abajo. Estos son los códigos que se ha copiado. Le damos en enter. Y esperamos a que cargue la imagen. Una vez cargado el emblema, como ven ustedes, a veces demora, a veces carga rápido, dependiendo. En este caso, lo estoy haciendo en el navegador Google Chrome. De preferencia, usen el navegador. Bien. En este caso, ya cargó. De repente, hay algunos emblemas que no te carguen. De repente, te va a salir aquí error. De repente, un cuadro acá te va a aparecer un mensaje. Porque a mí me pasó este, este de acá, por ejemplo, este emblema me pasó. Recuerdo que me falló. No me cargó. Entonces, volví a buscar en la misma página y encontré otro emblema. O sea, podemos buscar otro emblema. Y apuesto que sí les va a cargar. Hagan eso y van a ver que sí les va a funcionar. Ok. Ya estando cargado, le damos en guardar. Guardar. Listo. Una vez guardado, cerramos esto. Porque esto ya no... Ya no... Una vez guardado, le vamos a dar en publicar. Le damos publicar. Este es nuestro nombre, nuestro click. Publicar. Y esperamos que cargue. Listo. Ahora, te preguntarás con el método que dice, ¿ya se verá en mi click? No. Todavía no. Nos dirigimos nuevamente a nuestro click. Nuevamente. En el nombre de nuestro click. Y le damos donde dice, emblemas. Estando aquí. Bien, aquí quiero aclararles un poco. Esto, no sé, viene pasando desde la última actualización que hubo. No sé, porque yo recuerdo que antes esto se podía ver. Se podía ver las emblemas que uno cambiaba, personalizaba. Pero ahora ya no se ve. Pero no te preocupes. Porque aquí se ve el tiempo en el que hemos publicado. Aquí. Por ejemplo, yo he cambiado un emblema. Aquí se ve hace un minuto. En esta manera, le vamos a dar. Elegir como emblema de click. Los nuevos emblemas de click pueden tardar hasta 30 minutos en verse en el juego. O en la página de click. En este caso, yo el juego lo tengo cerrado. Ojo, de preferencia, el juego lo tengan cerrado. Puede que tengas que reiniciar el juego y ver los cambios. Porque como les dije, el juego lo tengo cerrado y le vamos a dar en confirmar. Y solo esperemos hasta que aparezca. Le damos en aceptar. Ahora vamos a esperar hasta que se cargue la imagen. Igual manera, nos vamos a ir al juego. Bien, regresamos después de unos minutos. Vamos a comprobar si se ha cambiado nuestro emblema. Como ven ustedes, ya se cambió el emblema. Aquí está en la mesa. Aquí está en la mesa y en la pared. Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, o si no, desde la parte del menú. Vamos a dirigirnos. Online. Cricks. Esperemos que cargue. Correcto. Correcto. O sea, quiere decir que ya se cambió. Ahora este emblema es visible para todos los jugadores. En caso de que estemos jugando. Ahora vamos a comprobar si en Social Club está correcto. Ya estamos en la página de Social Club. Como ven ustedes, ya ha demorado unos 18 minutos aproximados. Vamos a ir a nuestro Crick. Mis Cricks. Nuevamente. Y como ven ustedes, ya es visible. O sea, quiere decir que ya se ha cambiado el emblema. Ahora va a estar visible para cualquier persona. Visite nuestro Crick. Ahora, quiero aclararles algo. En el momento que hemos publicado. O sea, bueno, ha pasado 20 minutos. Que hemos dado el elegir. Quiere decir que fue el último Crick que hemos cambiado. Esto no sé por qué está pasando. Si de repente tú lo estás viendo a este video. Ya en ese momento. De repente ya va a estar visible. Esperemos que lo arreglen. Pero no se preocupan. Solo guíense de aquí. Del tiempo que se ha publicado el emblema. Así que camarada. Espero que haya sido fácil. Yo sé que al principio de repente la primera te va a seguir este video. Después ya va a ser fácil para hacerlo. Así que elige cualquier emblema que te guste. Solo puedes guardar 10 en tu casillero. Y si en caso lo tienes lleno. Solo borrar uno de ellos. Así que yo sé que esto te va a funcionar. Me vas a regalar un like. Te vas a suscribir. Y vas a visitar mi canal. Porque tengo otros contenidos que te pueden servir. También como juegos de Resident, Fortnite, etc. Porque aquí variamos un poco. No olvides suscribirte. Visita mis redes sociales. En el próximo traeré otro video. Si en un futuro de repente ese método no funciona. De todas maneras lo voy a actualizar. Porque todavía aún funciona. ¿Por qué? Porque el juego aún todavía se sigue jugando. Así que camarada. Espero que te haya gustado. Conmigo será hasta un nuevo próximo video. Cuídense mucho. Éxitos para todos. ¡Chau camarada!